Continuamos en otro de los puntos de Food and Service, en el stand de Catancura, porque aquí nos van a presentar finos productos hechos en base a trufa. Para eso nos encontramos con Sebastián Basagüitía, ¿también es el apellido? Exactamente. Tú eres representante de Catancura. Para que nos cuentes cuáles son esos finos productos hechos en base a trufa. Mira, hola, ¿cómo están? Lo que nosotros tenemos aquí en Catancura son dos cosas principalmente. Lo primero, que somos productores de trufa. La investigación de la trufa en Chile partió por ahí por los años 2000 y nosotros hace unos 10 años ya somos cultivadores de trufa. Y con el cordel del tiempo comenzamos a hacer productos derivados de la trufa. De hecho, fuimos los primeros en Latinoamérica en hacer productos tales como aceite trufado, aceto trufado y diferentes cosas. La verdad es que con el cordel del tiempo hemos tenido un éxito muy importante. Cada vez más la gente y los restaurantes nos van reconociendo con nuestros productos. Y en la actualidad estamos haciendo, por ejemplo, un aceto trufado, que yo realmente se los recomiendo, que es el producto más nuevo que obtenemos. Tiene unos toques como ácidos, por un lado, ya caramelizados, por otro, que lo hacen súper particular, súper especial, que lo puede ocupar desde un cóctel, pasando por una ensalada, un plato de fondo, hasta un postre. También los invito a conocer los aceites de trufa negra y trufa blanca que tenemos. Y, por otro lado, los patés que cada vez que la gente viene y los pruebas quedan maravillados. Son patés de morchela, boletus, algunos aloporto, otros trufados y también una crema trufada súper atractiva que tenemos. Son patés de morchela, boletus, algunos aloporto, otros trufados y también una crema trufada súper atractiva que tenemos.